Las comunicaciones telefónicas a nuestra empresa están ingresando a través de los famosos troncales SIP. Vamos a crear los dos troncales SIP más utilizados en República Dominicana. Para crear los troncales, nos dirigimos a Trunk y le damos a crear un nuevo troncal SIP. Vamos a crear primero el declaro, le colocamos el nombre aquí arriba, el tronc name, y le colocamos el mismo nombre aquí también. Puede ser diferente, no es obligatorio que sea el mismo. Aquí debajo procedemos a borrar y vamos a buscar nuestro formato de cómo debe ser configurado el troncal. Esta información es suministrada por el proveedor de servicio. Se los dejo ahí para que lo vean. Debajo del video le voy a dejar un TXT para que lo copien y lo peguen. Aquí nuestro troncal tiene un host que es la IP del IMS que utiliza nuestro proveedor de servicio para entregarnos la comunicación. En caso de que a través del router por donde viene este troncal SIP tengamos más de un troncal, entonces el IMS va a cambiar. Si tenemos uno solo, trabajaríamos con el punto 1. Si tenemos tres o cuatro, trabajaríamos con el primer troncal, el punto 1, segundo punto 2, tercero punto 3, etc. Creamos acá, grabamos. Luego de grabar, vamos a la ruta saliente. Y en la ruta saliente elegimos el troncal nuevo que acabamos de crear. Para eso, mírenlo ahí, creamos el que se llama Claro. Agregamos y aplicamos. Las llamadas locales que matchen con nuestro Dial Plan 809-829-849 van a salir por el troncal de Claro. Vamos a crear un segundo troncal que es el troncal de Altiz. Creamos aquí Altiz, segundo proveedor. De igual forma, borramos y buscamos nuestra información, la que el proveedor nos da. Aquí les voy a explicar algo diferente que tiene, ya que no es igual que el de Claro. Bien, miren, Altiz nos entrega una IP, que es la IP de media y la IP de sesión. Este de aquí, el host, es el host de sesión, pero hay otro que es el host de media, que es el punto 33. Para nuestro troncal, el punto 37 es el que vamos a utilizar. Dentro de un email muy clandestino, muy específico y especial para usted, le entregan el usuario asignado por Altiz, tricón anteriormente, el password asignado también para su troncal, y en front user, le entregan a usted el número fijo o el número piloto de esa empresa. Estos tres puntos de acá, lo configura Altiz para usted. Eso es directo y específicamente de la empresa donde está instalado. Ya con lo demás, estamos correctos. Aplicamos aquí, vamos a la ruta saliente nuevamente, y vamos a elegir que las llamadas a celulares salgan entonces por nuestra ruta de Altiz. Le damos a agregar, aplicamos, y listo. Esto es válido para todos los troncales internacionales que ustedes conozcan. Solamente deben saber cómo el proveedor le entrega a usted la comunicación. Cada proveedor entrega un script, vamos a decir, o un grupo de funciones como esta, parecida, dependiendo del tipo de troncal. Hay varios tipos de troncales. Tenemos tipos User y tipos Register. Dependiendo de cómo el proveedor le entrega a usted, pues entonces usted lo configura por aquí. Así se configuran los troncales ZIP. Nos vemos en el otro video.